Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ayer, sustazo, eh, sustazo el día de ayer con el temblorzazo de 8.93 grados Richter. Bueno, pues hoy, hoy la alerta del volcán Popocatépetl es el que nos tiene a todos con, no, pues con los ojos muy abiertos. Sí, está echando fumarola el volcán más famoso de nuestro país. El nivel de alerta se mantiene en amarillo, por lo que se recomienda no acercarse a más de 12 kilómetros a la redonda. Mantener, por supuesto, el tránsito controlado en las zonas aledañas y permanecer muy atentos a cualquier información emitida. Los últimos reportes se han registrado al menos, han registrado ya al menos cinco exhalaciones en lo que va la mañana de hoy en este, el volcán Popocatépetl. Popocatépetl, afortunadamente de baja intensidad, pero insisto, hay que estar muy atentos a lo que digan las autoridades. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.